Buenas noches, esto es un pensamiento de autoría propia que se titula Adicción. Se dice que uno se empalaga de lo mismo de siempre, sin embargo, tú has venido a romper mis paradigmas. Eres como una adicción para mí. Entre más momentos comparto contigo, mayores son las ganas de multiplicar cada segundo que estoy a tu lado. Justo en este momento tengo una lucha con mi percepción de prudencia y el poder de mi voluntad, pues tengo que resistirme a la imperiosa necesidad de ir a buscarte y plantarme intempestivamente ante ti para robar otro beso de tus labios, hurtar un poco más del perfume de tu piel ajena y atrapar un ápice siquiera del brillo de tu compañía, tan exquisita. Ahora, retengo mis pies para que no se lancen presurosos a ir tras tus huellas, dejando todo sentido de la ética y del pudor de lado. En pos de darte libertad y tu espacio, me bebo a sorbos esta necesidad de ti, de este deseo de ti, de esta ansiedad de ti, porque no quiero que se confunda con la obsesión lo que siento. Necesito arrancarme de este imán que siembras en mí con tu encanto para que el sentido de la lógica permanezca en mi razón, equilibrando la cantidad en que te amo. Pero es que es inevitable resistirme, pensarte, desearte, ansiarte, porque una dosis de ti me regresa mi profunda adicción. Tú.